¡Yay! ¡Kent, el elefante! Es un hermoso día soleado. Kent y Lunes juegan un intenso partido de fútbol. ¿Quién logrará anotar? Lunes tiene la pelota y parece que lo logrará. ¡Vamos, Lunes! Pero ahí viene Kent. ¡Oh, no! Se tropezó con una piedra. ¡Pobre Kent! Parece que le duele mucho. Sus amigos camiones vienen a ayudar. ¡Oh, oh! Fue un golpe fuerte. No llores, Kent. Todo estará bien. Miren, el tractor pensó en algo. ¿Qué es eso? ¿Un plano para hacer un campo de fútbol? ¡Es una idea increíble! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Primero, quitamos las piedras y colocamos las porterías. ¡Perfecto! ¡Sí! Ponemos las gradas. ¡Increíble! Ahora, los toques finales. Lunes y Kent necesitan ayuda para pintar las líneas. La grúa sabe cómo hacerlo. ¡Yumpi! ¡Eso fue genial! ¡Súbete lunes! ¡Guau! ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Ha llegado la hora de jugar! ¡Vengan todos! ¡Vengan! Kent corre con la pelota y hace un pase a su amigo. ¡Aquí va! ¿Lo logrará? ¡Oh, oh! ¡Ups! La pelota rebotó y ahora la tiene el lunes. ¡Miren cómo va! ¡Y... ¡Logró hacer un gol! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Bien hecho lunes! ¡Qué día tan maravilloso! ¡Bien hecho lunes! ¡Hola! Soy Kent el elefante. Y quiero ser un doctor. ¿Cuál de todos estos trajes es el del doctor? No, no. No, no. Tampoco este. ¡Sí! Este es el correcto. ¡Soy un doctor! ¡Bien! Quiero ser un bombero. ¿Cuál de todos estos trajes es el del bombero? No, no. No, no. ¡Sí! Este es el del bombero. ¡Bien! ¡Soy un bombero! ¡Bien! Quiero ser un granjero. ¿Cuál es el traje del granjero? No, no. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un granjero! ¡Bien! Quiero ser un cocinero. ¡Bien! 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 ¡Qué interesante! ¡Estás aquí! ¡Puente! ¡Bosque! ¡Hay que ir por el puente a través del bosque! ¡Mar! ¡Por el mar! ¡Colina! ¡Y hasta la colina! ¡Encuentra el tesoro! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡A por el tesoro! ¡Coche! ¡Buena idea! ¡Podríamos ir en coche! ¡Bien! ¡Hay que cruzar el puente con el coche! ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Camión monstruo! ¡Ya no podemos pasar con el coche! ¡Pues vamos a por el camión! ¡Bien! ¡El camión nos llevará al siguiente destino! ¡Wiii! ¡Menudas ruedas más grandes tiene este camión! ¡Barco! ¡El camión no puede navegar, pero el barco sí! ¡Y es justo lo que necesitamos para llegar a la colina! ¡Wiii! ¡Qué divertido es navegar por el mar, ¿eh, Kent? ¡Helicóptero! ¡Muy bien! ¡Wiii! ¡Si queremos volar necesitaremos un helicóptero para llegar a lo alto de la colina! ¡Guau! ¡Estoy casi ahí! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Ahí está el tesoro! ¡Por fin! ¡Muy bien, Kent! ¡A ver qué habrá! ¡Guau! ¡Un avión dorado! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy nuestros amigos Kent y Luke van a jugar un partido de fútbol. Kent agarra la pelota. ¡Se dispone a tirar a puerta! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Kent está muy contento! ¡Yuhuu! ¡Kent! ¡Rojo! ¡Kent tiene el balón y se dispone a tirar a puerta de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Excelente parada, Luke! ¡Verde! Ahora le toca el turno a Luke Agarra la pelota Y se dispone a tirar a puerta ¡Y gol! Luke ha marcado un gol ¡Rosado! ¡Otra vez Luke va a lanzar el esférico! ¡Y gol! ¡Nuke ha vuelto a marcar un gol! ¡Amarillo! ¡Luke continúa con la pelota y va a volver a lanzar a puerta! ¡Lanza! ¡Y Ken para la pelota! ¡Azul! ¡Kent vuelve a tener la oportunidad de lanzar la pelota a puerta! ¡Lanza! ¡Y Luke la para! ¡Naranja! ¡Y Luke ha ganado la competición! ¡Yu-ju-ju-ju! ¡Yu-ju-ju! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hola, Kenny! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Yu-ju-ju! ¡Oh-oh! ¡Tanque vacío! ¡Vamos a llenarlo! ¡Wii! ¡Guau! ¡Qué hermosa vista! ¡Ahora casa de mi amigo! ¡Vamos a la playa! ¡Yu-ju-ju! 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 ¿No es esto genial? ¡Sí! ¡Estoy llevando a mi amigo Kent! ¡Guau! ¡Me encanta pasear con mi amigo en mi auto! ¡Ju-ju! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo son más amigos! ¡Sí! ¡Y vamos todos en mi auto! ¡Kenny! ¡Oh-oh! ¡Tu sombrero! ¡Tomemos unas fotos! ¡Sí! ¡Ya llegamos a la playa! ¡Yay! 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 ¡Yupi! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Qué buen sueño! ¡Pip! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Hoy tenemos un hermoso día! ¿No crees? ¡Ahora voy a la escuela! ¿Sabes qué vehículo podría usar para llegar a la escuela? Hmm... ¡Vamos a pensar! ¿Me ayudas a elegir el vehículo correcto? ¿Qué tal un bote? ¡No! ¡No puedo ir en bote! ¿Y en helicóptero? ¡Sí! ¡Sería divertido! ¡Pero no! ¡No tengo un helicóptero! ¡Y no es tan lejos! ¡Uh! ¡Es un autobús escolar amarillo! ¡Así es! ¡Pip! ¡Pip! ¡Las ruedas del bus girando van! ¡Y a la escuela me llevarán! ¡Hurra! ¡Voy a la escuela en un autobús escolar! ¡Hola! ¡Quiero llegar al otro lado del río! ¿Cuál de estos vehículos me ayudaría a cruzar? ¿Un autobús? ¡No! ¡Se hundiría en el agua! ¿Qué tal una bicicleta? ¡No funcionaría! ¿Un bote? ¡Sí! ¡Así es! ¡Un bote! ¡Vamos a remar a través del río! ¡Vamos a remar a través del río! ¡Hola! ¡Quiero ir al mercado a comprar algo de fruta! ¿Qué vehículo me podría llevar al mercado? ¿Un tractor? ¡No! ¡Sería muy lento! ¿Un bote? ¡No hay río esta vez! ¡Así que no hace falta! ¡Una bicicleta! ¡Rinrin! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡A pedalear! ¡Es un gran ejercicio! ¡Vamos al mercado! ¡Hola! ¡Estoy en la granja del viejo McDonald! ¿Qué vehículo me ayudaría a pasear por la granja? ¿Un bote? ¡No! ¿Una bicicleta? ¡No lo creo! ¿Un tractor? ¡Sí! ¡Así es! ¡Los tractores viven en las granjas! ¡El viejo McDonald tenía una granja! ¡I, I, 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 oh! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¿Están listos para mi dibujo mágico? ¡Aquí va! ¡Yupi! ¿Qué será? ¡Aquí va! Dos ruedas, puertas... ¡Es un auto! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¿A dónde vamos? ¡Busquemos a mis amigos! ¡Hi! ¡Sí! ¡Ahora a la escuela! ¡Aquí estoy! ¡Chócala! ¡Vamos a aprender! Cinco más seis da... ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Da once! ¡Oh! ¡Se acabó la escuela! ¡Bien! ¡Vamos a la playa! ¡Yupi! ¡Tomemos una foto! ¡El primero gana! ¡Wii! ¡Floto con mis salvaditas! ¡Qué divertido! ¡Yay! ¡Me encanta hacer castillos de arena! ¡Bien! ¡Y dibujar caras en la arena! ¡Yay! ¡Vamos al parque! ¡Yay! ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Hay que hacer gol! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Gol! ¡Yupi! ¡Fue un día increíble! ¡Vamos a casa! ¡Qué divertido fue conducir mi auto mágico! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hoy tenemos una bolsa llena de sorpresas mágicas! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué se trata? ¡Uy! ¡Wow! ¡Parece un carro! ¡Carro! ¡Un carro rojo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se acaba el combustible! ¡El carro se detiene! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena idea, Kent! ¡Tomen el autobús! ¡Luke y Kent están consultando el mapa! ¡Adiós! ¡Parece que han llegado al destino que buscaban! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es Hantidanti! ¡Oh! ¡Ha caído del muro! ¡Pero un momento! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Es una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Perfecto! ¡Lo que necesitaba nuestro amigo Humpty! ¿Y ahora? ¡Bravísimo! ¡Una barca para poder navegar por el agua! ¡Así Kent y Luke podrán llegar donde quieren! ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¡Yay! ¿Qué tenemos en la bolsa? ¿Qué será? ¡Wow! ¡Avión! ¡Es un avión para poder volar y llegar hasta lo más alto del cañón! ¡Miren lo que encontraron! ¡Un tesoro! ¡Lalalalalalalalalalala! ¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent el elefante! ¡Hoy vamos a aprender todo sobre formas y números con un reloj! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¿Están listos? Bien, miren las formas con números en ellas. ¡Ahora sigan la flecha azul! ¿Qué número va ahí? ¡El 5! ¡No! ¡No es el 5! ¿Será el 12? ¡No! ¡Ese va arriba en el medio! ¿Qué tal el 1? ¡Sí! ¡Y es un paralelogramo! ¡Así se llama esa forma! ¡Número 1! ¡Yupi! ¡Genial! ¡1 es el mejor! ¿Cuál sigue? ¿Sigue el 4? ¡No! ¿Será el número 2? ¡Así es! ¿Y qué forma tiene? ¡Es un diamante! ¡Número 2! ¡Yupi! ¡Allá va! ¡Jejeje! ¡Bien! ¿Cuál sigue? ¡El número 3! ¡Brillante! ¡Es un triángulo! ¡Tres! ¡Para mí! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Bien! ¿Cuál sigue? ¿Tiene el 10? ¡No! ¡Claro que no! ¡Viene el número 4! ¡Correcto! ¡El 4 viene luego del 3! ¿Y qué forma tiene? ¡Forma de rectángulo! ¡Este es su lugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Vamos de nuevo! ¡Es el número 5! ¿Y qué forma será? ¡Tiene 5 lados! ¡Es un pentágono! ¡Gran trabajo! ¡Oh, miren! ¡Lo estoy balanceando! ¡Mmm! ¿Qué número sigue? ¿Será el 7? ¡No! ¿Qué tal el número 6? ¡Sí! ¡El 6 es el número que va más abajo en el reloj! ¡Y tiene forma de óvalo! ¡Brillante! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Como un huevo, ¿no? ¡Jejeje! ¡Mmm! ¿Qué sigue? ¡El 7 viene luego del número 6! ¡Así es! ¡Aunque la forma tiene 6 lados! ¡Es un hexágono! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué forma tan interesante! ¡El número 8! ¡Es un sí, no es suma! ¡El número 8 suma mucho para mí! ¡Jejeje! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, sabemos que esta forma no es un cuadrado. ¡Mmm! ¿Será el número 9? ¡Sí, es el 9! ¡Claro! ¡El 9 viene luego del 8! ¡Y tiene forma de estrella! ¡Como ustedes, que son unas súper estrellas! ¡Oh, el número 10! ¡Claro! ¡Me encanta el número 10! ¡Porque tiene forma de corazón! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Y ahora viene el 11! ¡Correcto! ¡Y saben qué forma tiene? ¡Es la forma del cuadrado! ¡Brillante! ¡Sólo queda uno por encajar! ¡Woo! ¡El número 12 va en lo más alto! ¡Y es un círculo! ¡Muy bien! ¡El número 12 es la última pieza! ¡Brillante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué listos son, amiguitos! ¡Pusieron las formas y los números correctamente en el reloj! ¡Bien hecho! Hola, soy Kent ¡Guau! ¿Qué sucedió aquí? Mi habitación está muy desordenada ¿Me ayudas a limpiar? Ven, vamos a comenzar ¡Qué divertido será limpiar mi habitación! Debemos recoger mis juguetes y colocarlos en las repisas ¿Estás listo? ¡Yujú! ¡Mi balón de fútbol! ¡Uy! ¡Mis dos balones de baloncesto! Hmm... Me pregunto cuántos balones caben en mi alacena ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Me ayudarías a contarlos? Un balón de fútbol y dos de baloncesto Uno más dos es... Uno Dos Tres ¡Correcto! Uno más dos es tres ¡Yupi! ¡Lo hicimos! ¡Aprendimos a sumar! ¡Allá van! ¡A mi repisa! ¡Mis autos! ¡Mira cuántos autos tengo! ¡Son rojos y amarillos! ¡Guau! ¡Veamos! Tengo dos autos rojos y dos autos amarillos Así que ¿Cuántos irían a mi alacena? Serían uno Dos Tres Cuatro ¡Dos más dos es cuatro! ¡Lo hicimos! ¡Sí! También van a la repisa ¿Qué sigue? ¡Libros! Veamos cuántos libros son Tenemos un montón Tres libros rosa y tres libros azules Tres más tres es... Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Así es! Tres más tres es seis ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Sumas muy bien! En la repisa se verán bien No olvidemos limpiar el piso ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué tal? ¡Unos crayones! ¡Sí! ¡Son muchos crayones! ¡Uh! ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos puedo poner en mi cajón? Cuatro crayones verdes y cuatro azules Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ocho! Cuatro más cuatro es ocho ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Estarán en la repisa! ¡Mi habitación está muy limpia! ¡Gracias por ayudar! ¡Adiós! Hoy Luke y Pego están merendando fruta ¡Y aquí viene Kent! ¡A Kent le apetece un poco de fruta! ¡Tiene hambre! ¡Sí! 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 ¡Le han mandado que primero tendrá que hacer la tarea del día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dibujar diferentes líneas! ¡Oh! ¡Oh! para divertirte Kent, dibuja una línea vertical Interesante, una línea vertical Muy bien Kent Bien Como los edificios Siguiente reto Ahora una línea horizontal Una línea horizontal ¿Qué podemos encontrar con líneas horizontales? ¡La carretera, efectivamente! ¿Puedes dibujar una línea en zig-zag? Una línea en zig-zag suena difícil Una línea en zig-zag como la de las pirámides ¿Y la línea curva? Kent, dibuja la línea curva A ver, la línea curva ¿Qué podemos encontrar con una línea curva? ¿Qué? ¡Jeje! ¡Ah! ¡Las olas del mar son curvas! ¿Una línea de puntos? Kent, dibuja una línea de puntos ¡Vale! A ver, una línea de puntos ¡Sí! ¡Excelente, Kent! ¡Línea vertical! ¡Línea horizontal! Ya se ha hecho de día y Kent se va a levantar. ¿Cuál será la búsqueda del día? ¡Veamos! ¿Limpia tu habitación? ¡Kent tiene una idea! ¿Qué hace con esa papelera? ¡Muy bien! ¡Va a recoger todo lo que hay en el suelo tirado! ¡Excelente idea, Kent! ¿Y la pelota? ¡Muy bien! ¡A la caja! ¡Hay que recogerlo todo muy bien, Kent! ¡El libro a la estantería! ¡Sí! ¿Y esos lápices? ¡Al cajón! ¡La conseguí! ¡Buen trabajo, Kent! ¿Quién será? ¿Quién llama? ¡Hola! ¡Todos tus amigos! ¡Sí! ¿A dónde van? ¡Oh, no! ¡Están desordenándolo todo! ¡Oh, no! ¡Hoy hace una maravillosa mañana! ¡Y Kent y Pego están jugando en el campo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pego no quiere tirarse por el tobogán! ¡Oye, Pego! ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¡Vuelve aquí! ¡Kent le ha robado el caramelo! ¡Y Pego le persigue! ¡Ey, vuelve! ¡Yay! ¿Creen que la alcanzará? ¡Vamos, vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá a hacer, Pego? ¡Brillante! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! ¡Suscríbanse para ver más Kent el Elefante! ¡Bien! ¡Yay! ¡Yay!